El Caibalomán Aragón ha presentado a uno de sus refuerzos para la próxima temporada. Se trata del internacional húngaro Gabor Grevenar. Es lateral izquierdo, tiene 24 años y procede del Dunafair, equipo con el que ha disputado varias veces la Copa EHF. El Caibalomán Aragón tiene puestas muchas esperanzas en este jugador de cara al futuro. El nuevo jugador del Caibalomán Aragón quiere integrarse lo antes posible en el nuevo proyecto. Estas eran sus primeras palabras en español. Yo quiero dar mucho trabajo y muchos goles y caí. Llega a Zaragoza con unos buenos números conseguidos en el Dunafair. Tiene un buen lanzamiento exterior, penetra muy bien y al ser corpulente el equipo gana peso. Garantiza lateral izquierda aunque puede jugar en otras posiciones. El jugador no se lo pensó cuando tuvo la oferta del club español. Desde los 21 años juega en ataque, aunque este último año ha jugado más en defensa. Pese a su juventud, tiene una gran experiencia en la EHF. Desde su primera etapa ya está jugando competiciones europeas, con lo cual la experiencia es importante. Y bueno, es un jugador que tenemos muchas esperanzas depositadas en él. Yo creo que va a ser un jugador que en los próximos años también va a ser muy importante en esta liga. El deseo de Gabor era jugar en un equipo importante en Europa y eligió al Caip.